Lo del petrismo y la salud de los maestros es la consecuencia trágica y advertida de un gobierno deshonesto que siempre busca explicaciones y soluciones simplistas a problemas profundamente complejos. Urgente mensaje, Kathy Jubinao a través de su cuenta x, arroba, Kathy Jubinao. Evaden la responsabilidad de hacer pedagogía política porque les resulta electoralmente más seductor mantener a sus bases hipnotizadas a punta de falsas promesas y arengas violentas, promoviendo sus seguidores la irreflexibilidad y el fanatismo. Lo que no le explican a la gente es que hacer campaña es la parte fácil de hacer política. Lo difícil es gobernar y ejecutar, porque la realidad es siempre más compleja que la palabra y los problemas sociales suelen ser multicausales y multifactoriales. Si lo que buscamos son transformaciones sociales, debemos entender que las recetas rápidas o mágicas no existen. Para la muestra, la salud. El presidente Petro y sus funcionarios se dedicaron a convencer a sus seguidores de que todos los problemas de la salud derivaban de la intermediación de unas malvadas EPS, y con acabar esto se solucionaba el tema. No es así. Aunque ha habido EPS corruptas que lo han hecho muy mal, la crisis del sistema va mucho más allá de ellas y las soluciones requieren de lo que este gobierno detesta, de método y de técnica. A Petro le cuesta reconocer que las cosas no se hacen solas ni se vuelven realidad por el hecho de decirlas. Los sistemas complejos, como el de la salud, requieren de múltiples procesos que deben estar afinados y articulados. Pero, lastimosamente el presidente y sus funcionarios suelen ver los procesos como obstáculos. La ola petrista al simplismo les conduce a la mediocridad. Y la mediocridad, cuando estamos hablando de la vida de las personas, se convierte en temeridad. Es lo que está pasando con la salud de los maestros en este momento. La importancia es que tengan que entender a las malas, que este gobierno no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y para algunos el aterrizaje puede ser demasiado tarde. Por favor, abran los ojos.